No tengo un pelo... Tengo un pelo largo y pelo denso. Es lo importante. ¿Cómo se nota que East no es británico? Porque lo que acaba de hacer a cámara... ¿Que tú sabes cómo se popularizó el símbolo ese? ¿Cómo? En la Edad Media, la Guerra de los Cien Años, los arqueros ingleses eran la leche. Y cuando ganaban las batallas, a los caballeros franceses les hacían así. Porque los franceses, cuando catrevan a los arqueros, le cortaban estos dos dedos. Y hacían así. Y quedó el símbolo de... Ese es el corte de manga inglés. Y después, cuando era la Segunda Guerra Mundial, Charcin, al saludar a cámara, él hacía el símbolo de victoria con los dedos. Pero lo hacía en forma de corte de manga. Porque era lo que le sale a la primera, de cambio. Hasta que en su gabinete de prensa le dijo, ¿qué tal si giras la mano? Y Charcin es el que hizo popular la V esta que ahora las coreanas en todas las fotos hacen... La V de la victoria, ¿no? Sí. El símbolo de la victoria ahí. Curioso. Charcin... No se le entendía una castaña cuando hablaba, pero... Pero las cosas que se le entendían eran de mucho peso. Como me gusta la figurita. Hombre, si no costaran 200 pavos. Bueno, ¡eh! Seca. Por fin tenemos el mazo este que está por ahí pululando entre los mejores. El mazo de la hadita. Recordemos que hay muchos tier 1. Este lo ponen como el primero. Pero hay muchos tier 1. ¿Y en qué se basa este mazo? Pues... Vomitar muchos bichos en la mesa. Tener cuanto antes a Aria. Evolucionarla cuanto antes. Y después, a Seca, jugarla y devolverla, jugarla y devolverla. Y mientras tanto, a veces alguna vez tirarle hechizos para evolucionarla, matar a un bicho y pegarla a la cara y devolverla y cosas así. No tenéis por qué llenarnos la mano a hechizos de Seca y gastarlos todos en la misma. Podéis diversificarlo y jugarlo varias veces y devolvértela otra vez y volver a jugarla. Es... Es muy gracioso. Sí. Mientras tanto, pues Aria dándole utilidad a todas las hadas y fuegos fatuos. Sobre todo los fuegos fatuos. Le está dando utilidad durante toda la partida. Y mientras tanto, pues nada, tenemos ahí a Alberta pegando también a la cara porque los fuegos fatuos la activan. Y... Y... Shami y Shama, pues... Es... De todas las que hay aquí legendarias, es... Es muy buena porque al fin y al cabo es por coste uno. Es un bicho más que pegar la cara. Pero... Llegaría a pensar de que es la menos importante de las cuatro. Sí, es... Ya para terminar esa... La partida, ¿no? Es que mira... Mira hasta qué punto el mazo... Las cuatro legendarias que tiene son... Como son... Que Shami y Shama es la... La que a mí me parece la menos impactante de todas. Ah, la más... Sí, sí. Aria y Seca... Se nota. A ver... Aria es que es el tronco del mazo. Sí, sí. Si no robas a Aria... Tu partida va a ir mucho claro. Sí, sí. Sí. Y con Aria... Pues en turno cinco a lo mejor ya estás matando. Bueno, no. Ahí me he pasado poco. No, en turno cinco no. Pero en turno seis sí. Y la carta dorada esa de coste cinco es súper estúpida. O sea... Es que es muy barata. Porque tú cuando la juegas... Hace que todo... Que te devuelva nada y cosas así. Y todas las hadas cobran importancia y... Sí, sí, sí. Pues... Con los fofatos combina genial. Sí. Pues juega dos fofatos. Luego ella... Y empieza a robar y robar. O sea, cagaditas. Cuando es muy barata las estrellas... Puedes robar mucho con esa carta. Sí. El hechizo de uno también. Muchas cosas de uno. Tras la hadas. Muchas cosas de uno, cosas de cero. Sí. Y lo que dice todo está de elegante. De que Seca es una grendocaracha pero un waifu. Y que además no tienes que tener en la mano inicial para estar... Jugándole y devolviéndola todo el rato. Es... Estás jugando muchas cosas y después dices... ¡Ah, mira! Me ha tocado Seca. ¡Ya está cargada! ¡Boom! De hecho es más parecida a la de dos que la de dos. Sí. Es que... Lo bueno es que puedes hacer un turno enteramente solo de Seca y devolverte secas. Además, por costes está ahí equiparado. Incluso es mucho más barata esta Seca. A ver. Es normal que vaya a evolucionar con el tiempo. Y bueno. Hablando de evoluciones. Aquí no hay mucha. En el mazo este. Vemos que tiene tres fortes y dos Gandagozas. Y dos mundos. Estoy apostado por un poquito más de tres mundos a lo largo de la partida. A lo mejor por el tema de mantenerse vivo. Más que nada. O para poder utilizar un mundo sin preocupaciones de que se le active el siguiente. Aunque... Con este mazo no debería llegar a turno 10. ¿Eh? Para el mirror puede ser. Pensa para el mirror. Sí. Sí. Lo que el mundo en dragón. Sí. Y... Uh. Aquí bastante más variedad. La de coste dos. Aquí se lleva la jalasena. Este por tres. Sí. A ver. Y lleva una de la... Sí. Es la que estaba mirando yo. La de locura. La de locura. La que hace daño por cada vez que te hace un tiquis de daño. Con este bus. Curioso. Curioso. No sé en qué... Me parece curioso. No sé en qué le sacabas partido. Puede ayudar a... A limpiar alguna mesa, pero... Cosas que te hagan daño a la otra cosa. La costa también poco más. Ella, por la Evo. No sé. Bueno. Lleva una. No sé. Me parece... Curioso. Tal y como está ahora mismo. Es curioso. Sí. Curioso. Tampoco la veo tan buena carta. El efecto de Evo no es malo, ¿vale? Entre comillas. Claro, el malo no es. Al final ella te acaba curando si sobrevive y cosas así. Pero... Sí. Con el efecto de Evo hace un... Hace atrás, ¿no? Ya sin nada. Con ella solo. ¿Y qué hacemos aquí? ¡Oh! Va a haber seca contra seca. A ver que se banean entre sí. ¿Y qué tiene alguna de variedad? A ver que banean. A ver que banean. Pues viendo lo que tiene el otro... Yo creo que en el otro jugador que hemos visto antes, el mazo de seca, pues es una opción. Acción. Tengo artefactos. A ver, se va todo Alberto. A ver. Por favor. Vale. Aquí en artefactos... La segunda mejor carta del Lake Creek. Sí. La se... ¿Hanta que seca incluso? Sí. Seca es el finisher. Pero tú estás rascando daño durante toda la partida y tocando la moral con Alberta. Alberta es una carta de jugarla en turno 3. Una carga para seca. Daño. Fácil de sacar porque tienes 38. Sí. Es muy fácil. Te ayuda a ganar con Shamu cuando las cosas salen mal. Tú piensas que con seca ganas. Pero podés ganar sin utilizar a seca en toda la partida. Albert habilita esas cosas. Aria es la más importante, si no habrá dudas. Porque es la que permite que las hadas tengan utilidad. Y aquí vemos... Un dimensional de trabajo como el de antes. Y aquí el mazo de Crearical. Que no veo... Sí. Oh, lleva la carta... El hechizo de coste 2. Sí, el de convertir en... Un amuleto. Por la tremenda carta. De por sí. Desde que salió yo dije que para mí es una carta rota. Porque no tenemos ningún transformar tan barato. Y que encima transforma amuleto. Sí. En ese sentido... Se ha quitado la carta que exilia bichos para meterse a esto. Sí, sí. Pero al final... Cumple la función. El exiliar... A eso. No, pero... Cumple la función. Porque el exiliar, ¿para qué lo tienes? Para quitarte bichos con última voluntad molesto. A ver, sí. Es la misma función. Lo que pasa es que uno lo transforma y no cuenta. Contra eso. Contra eso funciona lo mismo y encima te permite quitarte un santuario. Quitarte fuerte. Quitarte... Eso es cierto. Me parece un cambio inteligente. Al cambio de dos de vida. Porque te va a pegar dos. Te va a pegar, sí. Sí, sí, sí. Sí, pero... ¿Sabes contra qué sirve? Para poder transformarle el amuleto que dejan para setear lockers. Bueno, pues es muy interesante. No, sí. Puede molestar a muchos que gastan recursos en un turno. Por ejemplo, el lagarto. Se lo transformas en un murgaño. Ya se olvida del amuleto ese. Eh... El amuleto de dimensional. Que gastan un turno completo en ello. Pues mira, pum. Por costo de dos. Se desaparece. A un santuario. Lo retrasas infinito con eso. Eh... Es un muy buen opción. No, no, no. Aparte, en este mazo... Está muy bien pensado. Me gusta mucho. No, y que en el mazo este... Piensa que... Tú vas a pegar a la mesa con tics de tus propios santuarios. Así que... Eso dicho que te has transformado puede incluso que se muera a lo largo del turno. Eh... No, porque tiene que morirse al turno siguiente porque es un amuleto. Es verdad que no te transforma en un pájaro. Te lo transforma en un amuleto que después haga el pájaro. De hecho, la forma en que está balanceada es esa. Que vos no puedas matar directamente al bicho que es transformado. Claro. Ya. Balanceada entre comillas porque para mí sí es tanto. Pero bueno. Sí, pero a ver. Que hay formas de... De realizar la activación. Eh... Para que ese pájaro después lo puedas matar. Sin gastar recursos. Me refiero. Te imaginas. Tremendo. Tremendo lío. Pero lo transforma. Después le activa el amuleto. Le... Le tira. Le transforma. Después le tira Resol para romper el amuleto. Y después le tira un Manish ahí. Y el pájaro nunca pudo vivir. Y tu rival. ¿Has gastado tantos recursos por este pájaro? Y sí. Tú sí. Y le miras con odio. Y sí. El hater de los pájaros. Toma y turno es worth it. A ver quién se ha baneado. Y... Pues tenemos a doble seca. Y vale. Se ha quitado el mazo de clerical. Muy lógico. Muy, muy lógico quitarse el mazo de clerical. Y el de evolución del vampírico... Pues por el OTK supongo. Que se lo habrá quitado. Sí, se lo habrá quitado por el OTK. Y dragón y seca. Y dragón y seca. Son dos mazos que sufren contra él. Vale, va primero forestal. Vale, la mano es mejorable. Pero no está mal. A ver, yo me quitaría seca y la carta dorada. Porque la carta dorada está muerta durante mucho tiempo. Pero tener a la Whisperer es muy bueno. Se me quita todo porque así se juega el Ek. A ver, tienes que buscarte la área. Está clarísimo. Sí, si no tiene área, se quiera todo. Buah, pero tiene la carta de secos que uno... El número uno del mazo. El número uno del mazo. Guía básica. Es la prioridad absoluta. Tienes que priorizarla ante todos a ella. Y el último, pues, se queda el rampeo. Sí. A ver, Rastina podrías quedártela. Mira, doble rampeo. No está nada mal. Ahí está, tío. Como los buenos dragones, tío. Lo único que va segundo. Y le convendría ir primero contra este mazo. ¡Oh! Sí. Qué bueno eso, eh. Qué bueno. Puede rampear como quiera. Puede rampear con el hechizo. Puede rampear de Ricky. Sí. Más que... El primero es que robes los dos, ¿no? Si robes los dos. Si robes los dos, jugo así. Gracias. Nada, cabraco. Vale, aquí el hechizo este para poder robar. Sí, viene bien. Uh, mira quién está ahí. Vale. Al menos, no le va a salir mal los jones. Ok. Esto está mal. ¿Por qué? Acá puedes levantar el 1-1. Jugar el fofato y jugarlo de nuevo al 1-1. Es bastante bueno. Porque primero es mucha mesa, seguís progresando en tu misión de cargar seca. Y que le vas picando daño en la cara, ¿sabes? Que al final tienes que correr bastante contra esto. Y acá que haces solo eso y pasas. Fin. Vale, el hechizo dual lo puedes utilizar ahora. Pisa que si juegas el hechizo dual, a no ser que te jueguen una rastina, todo lo demás le pasas por encima. No hacen nada. Vale, pues aquí tiene que rampear. Cuidado, va, huele. Que puto de mierda. No lo he jugado bien. Fuah. Madre mía, rastina con triple... Con triple de eso. Menos mal que solo se puede rampear una vez por turno, huele. Sí. Menos mal que solo rampear una vez. Oh, mira que ya está ahí, rastina. Bueno, pues... Así se juega este mazo. Jajaja. Así se juega este mazo. Y ahora a buscarse al mundo y ya está. Ahora, pues... Le pones una de estas y ya está. Madre mía la rey. Incluso la bufa. No, bufa está mal acá. Sí, está mal porque era para rey, ¿no? Para rey es más dos más. Rey es lo mismo. Rey también tiene ese retorno, o sea. Y robas. Y robas. Eso no me ha gustado. Lo importante es poder robar. Eso es lo más importante ahora mismo porque... Es que la leche... Lo único que tiene para robar es el hechizo. Y el hechizo ya te gasto un turno entero casi. Y aparte 6 de vida. Ni siquiera 7. A7 sí era un poco más llevadero porque... Claro, tiene que... Porque acá puede ser el hechizo dual, pega 3. Y el Evo en 1 a 1 ya está, ¿sabes? Exactamente. Desde ver a 7 ya tenemos un problema. Tendría que gastarse por lo menos la fey, ¿no? Que tiene en mano. Para capa de 4. Y si no la tienes ya de por sí ya. No te lo recuerdas. Y ya son dos daños. Ahí ya es más worth, pero... Pero así solo está. ¿Lo puede limpiar con seca? Ah, tiene dos hechizos duales. Tiene dos hechizos duales, tiene seca, no tiene ahora problemas con esa... Ah, puede hacer también doble hechizo. Puede levantar el 1 a 1, volverla a jugar y hacer el hechizo. Sí, ahí aceleró. Sí. Lo importante es que vaya acelerando esa seca. Pues... prefiero hacer hechizo y hechizo. Está haciendo un hechizo porque sí. Está perdiendo recursos. Oh. Shami Shama. Ok. Vale. ¿Tú hubieras evolucionado ese Shami Shama? No. Pues ahí... Pues ahí... Y tira el... La carta de robo. Bueno... Supongo que está bien. A ver... Yo... Personalmente hubiera jugado a Reiki. Para poder rampear al mismo tiempo de que... Pegas a la cara. Pero yo creo que está bien porque si... Mucho mejor. A ver... Si es que... Es muy salvaje ahora mismo. Si mata eso, está muerto igual. Si es que... Eso es buenísimo. Y no tiene curaciones. Que es el problema de este bazo. Rastina ya gana. Y... Y cómo se quita encima a alguien con no de culo. Es que... Si no la mata, está muerto. Y si la mata, también. Es que es peor que un Gandagoza. Esa señora ahora mismo. Si, si, si. Es gigante, tío. Es el problema de que tus vídeos eran tan pequeños. Y... Obviamente... Que no te has robado a Arya en ningún momento. La cara va a ser la tipe de dragón que juega a las cartas de dragón. Y gana por eso. ¿Se va a suicidar este turno? Solaris, tío. Joronía. Nos va a ir a por seca. Si. ¿De cuánto pedía el rayo orbital este? A ver si la limpia por lo menos ¡De seis! Tiendo cautivo Hacerla crecer más ¡Pum! ¡Qué de los tres! Está muertísimo Está muerto igual, pero... Mira, mira, mira quién ha venido ahora a la fiesta No, no está muerto en realidad Está muerto porque... Claro, tiene un ward Tiene que pasar por el ward Se la juega, a ver si sale ¡Ay, Dios! Mira, mira Las probabilidades estaban en su contra Para que matara así También se dice que había un roi Podía matar el propio amuleto y ya limpiaba Sí, sí Tiene un roi también Es importante, mata al amuleto antes de montarse en él Así que no gana el bufo Así que no os confiéis en el daño que os proporciona En el amuleto, ¿eh? Si dejáis un amuleto para objetivo de roi Recordad que ese amuleto no se va a montar roi en él Lo rompe Vale, ahora forestal contra forestal A ver el mirror Vamos a ver ese mulligan De tres cartas para comprar Sí Que no se... Que no se... ¡Ay, Dios! Curry Iba segundo encima Siguiente encima Aria, genial Hago el otro Pi, pi, pi Y Aria también Pero Curry tiene a Alberta Y tiene aria Porque le falta una carta de coste 2 Ahora me va a Curry Pero... Está cada par, ¿eh? Bueno, pues mira Ahí está Ahí está No bladita Esto va a ser un juego de edad Vale, aquí no hay mucho que pensar Alberta que te parió Y right to the face No, con Alberta no Con los bichos pequeños Me refiero Yo hubiera pegado la cara También con Alberta Pero... Incluso con Alberta Sí, sí ¿De qué te importa? Llámame agresivo, tío Llámame violento Pero no sé Violento Aquí Yo le tendría de comer al amuleto Y ya está Y lo juego Un de las cosas mejores que hacer Y tu rival Te lleva a la ventaja Y eso Ah, no Va primero Curry En ese sentido Me engañó entonces En la pantalla inicial Pero bueno Eso puede ser muy importante De cara a Arren Poder recuperar la mesa ¿Va a devolverse algo Simplemente para la whips? Sí ¿Unas whips? Ok Sí, porque el siguiente turno Ya va a ser de aria Y va a poder jugar Ada Puedes jugar a aria Fuego Fatuo No Y... Y... Eso lo puedo hacer En el turno que queda Robar Creo que es tan mejor Bueno, aquí empieza la lista Primera área Primera área Primera área Que vemos en En un USB Tiene una vida muy larga Por delante Tu señorita Empiezan a morir Las dos tienen El hada del bate Para curarse Importante Sí, y aparte de rein Y el amuleto Que el amuleto Quieras que no Ya la cura de una vez Sí, ya la cura Vale Y estampa a aria Ok Pongo que no quería Estampar el Wips Y luego el hada Para sacarle más robo Para activar En un turno Adelante a Alberta Que recordemos Que él la tiene jugada Sí, y el hadita Pues ahora es el turno Del Alberto de este ¿Otro amuleto? Pues no estaría mal Es que no tengo otra cosa Mejor que hacer Creo yo Es que no sé Si robas con los dos Podría jugar a Seke Y a volvérsela Pero no sé ¿Ya tiene 10? No creo Puede ser En turno 5 No creo Porque tiene 5 cartas En el cementerio Ah, pero con el hechizo dual Y esto Sí Ahí sí Sí, esto se queda bien Esto se queda bien Ahora sí queda Tiene cargada Prácticamente Ahora creo que Aquí vende el megaturno De esta muchacha Sí Pues puede haberlo hecho Bueno, sí, sí Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Porque si no El Fogofato Sí se pierde en el abismo Exactamente Vale Ahora Ahí está Alberta Entra en el juego Albertita Pero tío ¿Por qué no le gusta Pegar con alberta la cara, tío? No sé ¿Tienes problema con eso? Sí Albertofilo No vivo Alberta pegue faces Que le he hecho ya varios Mira todo lo que ha robado El cabrón Tiene que jugar doble Doble face Es un poco trolleada O lo general sale mal ¿Se va a robar una? Y se devuelve del hada Sí, para volverla a jugar Va a robarse todo el malo Va a quemar una Le va a da igual Va a quemar una Le da igual Ah, sí Para lo mal que puede salir Que juegue el hada de serie Que no Sí, para lo mal que puede salir No la se ve tan mal La verdad No No sale mal Porque si juegas doble hada Se supone que tenés poca mano Y con poca mano No la activas Así que Por eso suele salir mal Sí Pero Sí, aquí la queda bien La cara queda bien A ver, ahora mismo Ren Parece que no las tiene a su favor Pero bueno Tiene la carta de cose 5 Después la puede acompañar Con la Whisperer Tiene un hada en la mano Más las que tiene ahí También tiene las haditas del bate La desbate importante Sí, sí Tiene un turno muy Muy Fácil ahora mismo De llevar a cabo Para limpiar los dos bichos En la mesa Y hacer daño Está mirando seca Me parece un turno complicado ¿Por dónde empezás? Yo empecé por la dorada No debería jugarla Te he robado una Como mucho Yo creo que tiraría la fairy O Empezaría a limpiar Y ya voy Daría Aria y dos A ¿Qué crees? Tal cual Aria y dos A Sí Pero lo importante es matarlo Y eso es lo que yo Me dejó el Wisp Para poder activar Después el Vale Creo que sé lo que quiere hacer Juega seca Para conseguirse un hechizo Ahora ya Se la devuelve Y Juega un hada más Y Y una hadita Y entra la alberta No, el hada no se juega El hada acá no se juega El hada no 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 digo que no se juegue Es que este tío Sabía que le iba a jugar Vale Será con un elfo Eso no es ninguna pérdida Para comértela con el amuleto Dice O algo así No, porque Son más cartas para jugar Pero igual Teniendo la Wisp Era el estado Con el K-10 No sé Sí Como tiene masadas ahí Encerradas Es como Bueno Anda usando las que ya tenés Para hacer el lugar ¿Por qué traerás siempre El Fuego de Fato Primero? Detesto que traerás En el Fuego de Fato Primero Cuando puedes sobrevivir ¿Sabes? Después De última Lo traes al final Pues acabas de exiliar Un Fuego de Fato Ahora mismo Sí Si lo hace para curarse Vale Ahí entra alberta Y ahora pues Traerá Comienza Muy bien el turno Ahora traerás Con las dos pequeñas En la 4-4 Y la 4-4 Tuya Contragará Y que sea Lo que tenga que ser Y se va a curar Una más No te voy a hacer Cuántos llevan Cada uno Sí, sí Sería bonito Que me lo enseñaran ¿Por ahí? Sí Más menos No, 15 Yo creo que Ren Al siguiente turno Ya tiene a Seca activa Ren debería tener Las cartas de ganar Ahora mismo Por como tiene todo O sea Tiene Esta evolución Por encima de su rival Van prácticamente Iguales en vida Se está curando Ahora mismo Él Y fue de continuar Con la mecánica Tiene a Seca En la mano ya cargada Cosa que el rival No la tiene Tiene la presión En la mesa Ahora mismo Fofato muerto Para curarte Y aquí Pues Juegas otro lado más Ahí está La juegas para tradear Otro dañito más a la cara Otra curación extra Ya debería ganar Sin de tu no re Sí, ¿no? Sí, con Seca sí Con Seca ya ganas Que tiene un hechizo ya En la mano de Seca Tiene dos cargas más Tiene dos cargas más Tres cargas más En la mano Porque la Seca que bajas La que levantas Es una Esa es una El Fofato es otro Y el Fofato es otro Y el Hada Es otro Son tres cargas más O sea Con que vaya a 17 Que para mí va a sobrar Yo creo que sí Porque ha hecho Todo Hada del Vatican Invocando Tiene que tenerlo Y el que está gastando Ahora mismo el turno Para poder curarse Como quien dice Ah, pues ya está Esto es par de parren Aun así Se ha rasgado más de la cuenta A ver, Alberta Y Shami Shama No, sí Suma 8 Es donde se suele terminar Sí, ¿verdad? El turno con el que suele Arriba Sí, cuando vas muy rápido Al 7 Al 7 puede hacerlo Siempre hablando de Seca, ¿no? Porque si no hace Seca Ya, obviamente Cuando te salga Cuando el otro llega a 0 En la que pega infinito Es la señorita esta 24 lleva, tío 24 lleva Dios, qué locura Lleva 24 Hace esto Evo, pega Levanta La vuelve a bajar Y como es habitual Me vais un poquito Por delante mía En el vídeo ya A estas alturas Sí Lo que pasa siempre Patatel ya está Ahora mismo va sufriendo A ver cómo anda En la temperatura Uy, me quema Bueno, ya está Se acabó No, se acabó, ¿no? Empate Ahora queda forestal Contra dimensional Se acabó el mirror Que era importante Sí, sí Pero ahora el problema es Seca contra dimensional Ahí no es más fácil Voy a empezar a beber agua Que no es lo más conveniente Pones a beber esa bebida A estas horas de domingo Es una bebida que no me esponsuaviza Bueno, la mano que tiene el rey No está mal, ¿eh? Cuidado No, no está mal Puede jugar espinaria Devolver Y tu espinaria No vas a chocar Tú en el artefacto Nunca Te lo van a matar O sea A no ser que te hayas metido Algo en el mazo Esa espinaria Va a pegar siempre A la cabeza El amuleto Y el otro no tiene área No, tiene que gastar un recurso Todavía Y aunque va primero Curry Que es muy beneficioso Para su mazo ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! Esto es mejor Es mucho mejor Es un 2-1 Ay, Dios Que bien le ha salido Te ve apurado Te ve apurado Toma ¡Oh! Y otro barquito Que buena mano tiene rey Buah Cambio de paradigma Que va a conseguir por ahí Aunque va No va a cargar ninguno Con este de ahí Pero bueno No Pero bueno Ya después de Y tira el hechizo ahora Tiene barquito A ver Es lógico Por el hecho de que No se ha robado una área Tiene que buscársela desesperadamente Y Recordemos que Que va a activar a área más tarde Está bien Y roban la carta Bueno, alberta Bueno, por lo menos Arroba alberta ¡Ay, Dios! Otro más Que genera cambios de paradigma Que bien va ¡Guau, guau, guau! No, Ren no está teniendo Una mano Para nada mala Como le entere ya El amuleto Lo que más se está determinando Ahora mismo Es que No tiene área Y ya se hace con turno En el que tendría que tener área No, me falta Tiene un total de que más Madre mía Lo que va a hacerle ¿Y juegas esto? Yo hubiera jugado Más dichos de esos De coste 1 Pero bueno Está bien así Esto me gusta Era Si El 1-1 hubiera jugado Yo eso sí No, es que yo hubiera jugado El 1-1 Que cuando muere Te da un cambio de paradigma Jugaría El que se clona Y el El que los clona Llenar mesa A ver, jugaría Los 2-1-1 Que cuando mueren Dan cambio de paradigma El 2-1 Y el que clona Y tengo uno más en la mano Te aseguras robo Te aseguras Dos cambios de paradigma Cuando mueren Esos bichos pequeñitos Que van a morir O sea Lo veo un poco más eficiente Porque este guardián aquí Cuando es el turno de evolución Además podría haber jugado Doble coste 1 Sí Y Lo tendría ya en mesa Más que nada Por el hecho de que Este Este Que ha jugado ahora mismo Es un guardián Sí En el turno En el que evoluciona tu rival O sea Va a explotar Si quiere quitarse lo encima Va a explotar O sea No veo que sea un recurso Bien gastado ahí En cambio Los 2-1-1 Pues si Los tiene ya en la mesa Si pueden entrar Contra lo nada El siguiente turno Son más cambios de paradigma Sí Yo creo que sí Que era más Y cuando no ha jugado A una área Que al fin y al cabo Eso es lo que más duele Porque Todos los bichos que tienen No van a tradear En el turno que lo juegas Vale Espinaria Pues va a hacer Lo que no hizo El turno anterior Exactamente Ah está bien Al final Quizá hubiera sido Mejor el guard De este turno No hubiera sido Mejor hacer Lo que no hizo El turno anterior Porque tendría bichos Podría estrellarla 1-1 ahora Exacto Y podría matar A la 4-4 a Isa Sí Sí Vale ahora Por suerte para Red No tiene área Por suerte para Red No tiene área Eso Cambia las cosas Pues como que Le está sentenciando Ahora mismo Tiene seca Así que Curry tiene que Ir a A suicidar su hada Como pueda Sí pero tiene seca Pero no tiene ni siquiera Bouncer Para ella No, no tiene Bouncer Tiene que tirar La de coste 5 Sí Tiene que Buscarse un Bounce Y hacer eso Baja moto Baja moto Bueno Le faltaba ya Ah la de coste 5 Uy Le falta solo A la dorada Lo que le faltaba Y el fofato Para que lo tira Para que cuente Una más carta Una carta más Ah para activar A la semishama A ver Es que si no llega A 5 nos roba Ahí está Alberta Y Alberta Shamishama Y el hechizo Samishama No se activa Vale 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 Le faltaba 1.12 Ha ido A la máxima mesa posible Ha robado Una carta Sanamantosa Con la tipa esa Y ninguna ha sido Aria Esto huele muy mal Para Curry Muy muy mal Pues Ren Incluso aquí Se puede curar Se puede curar Un poquito Puede jugar Incluso Esquinaria Con el de curar Y otro Y no se queda mal El turno Se cura bastante Impresiona Vas cargando Tus cambios paradigmas Perfectamente Bueno mira mira Con el de asalto Y con el de curaciones Ahora evolucionas El de curaciones Para que pueda matar A la 4-4 Y te cura Y Si si El primero estampas Al 1-1 Para que te ponga El cambio paradigma Al cambio paradigma Después con el 2-2 Matas a los 2-2 Contra un nada A ver como le estampas A ver como Vale A ver como lo haces O lo haces así Porque patata Mal Vale Mal Porque no ha estrellado Porque Bueno Ha querido No ha estrellado El del cambio No quiere estrellarlo No se No quiere No quieren Bueno Sé que ya está cargada Quieras que no Ahí Esa evolución Se la puede guardar Pero 26 cartas Y aún no tiene Hasta cada área Pues Lo que pasa Que está cargada Pero está cargada Llevará 12 Como mucho Bueno Más que suficiente Para matar a un bicho Pero no para ganar Bueno Obviamente A ver Ahora mismo Lo que tiene que Es mantenerse con vida Pero eso puede cambiar Drásticamente Con todos los cambios De paradigma Que tiene la mano Ese 1-1 Se lo va a ignorar Y Sí, sí El 1-1 Va a estar haciendo daño El 1-1 Tenía que haberlo matado Podría tener un cambio De paradigma Ya descontado Fíjate una cosa también Curry Ha desistido De sus evoluciones Para área Ha gastado ahí En la edad del bate Para poder curarse Una cosa que se puede hacer Es que con seca El hechizo de seca Te da una evolución Y puede evolucionar La área Sí Es que Depende de eso Ahora mismo O sea Una seca de esas La va a usar Para evolucionar La área En cuanto toque Pero es que Tienen tan poca mano Ahora mismo Que ni siquiera Pueden aprovechar Una área Del 100% Y ahí está Otra vez Bien área Y con el de guardia Toma Ahora sí Se genera El cambio de paradigma Un poco tarde Señor Pero bueno No soy quien Para juzgarte Pero sí Para burlarme Jaja Vale Y ya está No gastas nada A ver Podés gastar uno Para no quemarse No 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 Y mínimo Uno de los que hay en la mesa Se le va a morir Bueno Tiene un bounce Ahí para hacer cositas Pero es que ya está muerto Pues vamos a ver la potencia Al máximo Del mazo de dimensional Por fin Vale Seca de vuelta Si tiene la seca activa No A ver Tiene doble seca O sea Puede meter Ahí Muchísima potencia Y tiene alberta Llega 20 Lo mata Sí Tiene alberta Ahí está Lo mata de sobre Sí Doble seca La cara de Ren Es un poema Pues no Al final no hemos podido ver Al máximo La potencia del mazo Mira mira Que burrada Que burrada Esto de no poder A ver de cuando pega En turno 8 Tenemos que entender Que la tiene cargada Pero No sé De cuánto iba Lo que hizo mal Ren Ok Estoy mirando Pero estoy Haciendo otra cosa Sí Fue no dejarle la mesa Estancada Podría haber bajado Fábrica Sí Haber suicidado Lo que tenía Quiero jugar La espinaria Y suicidado El bicho De la espinaria Y haber dejado La mesa Ya ahí Ya le matabas Con EPK Sí Esto es como Como cuando te enfrentas A un tío con Gandagoza Y no quieres Quirar a Gandagoza Pues no le dejas mesa En fin y al cabo Hay unas cuantas cartas Que dependen De De eso De Juegan con mucha mesa Ocupada Y requieren De Recuperar El control De la mesa Pero La han llenado De porquerías Y A veces se encuentran Con problemas De gestión El mayor problema Es que tú Le ayudes En ese sentido Pues al final Ha pasado Curry Y A ver No ha sido La victoria Más limpia Este mejor de tres Contra Ren Ha habido No ha habido Mucha intensidad Así Aparte De la que le hemos dado Nosotros Creo yo Esta última partida Está bien Al menos No ha habido Misplays O misletal Estaría bien Que de vez en cuando Pincharan Para ver Las cositas Antes lo hacían Antes lo hacían Más Para ver Bueno Sigue haciéndolo Pero en West El realizado El realizado Deseado No hablaremos Sigue one Sigue one Cuatro Sigue one